Tú y yo tenemos algo No te hagas la que no entendés En la calle voy manejando hasta ti Pa' volverte a ver Fui de paseo pa' los cabos Dizque pa' ver si ya te olvidé Tomando todo pa' no extrañarte Todavía, nada de que esté atusa se me quita Cada día es otra pesadilla Y tú ni me hablas, mami, ¿qué pasa? Todavía, nada de que esté atusa se me quita Cada día es otra pesadilla Y tú ni me hablas, mami, ¿qué pasa? Todavía, todavía Todavía Todavía, todavía 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 Todavía, nada de que esté atusa se me quita Todavía, cada día es otra pesadilla Y tú ni me hablas, mami, ¿qué pasa? Todavía, todavía Todavía, nada de que esté atusa se me quita Cada día es otra pesadilla Y tú ni me hablas, mami, ¿qué pasa? Todavía, todavía 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 Gracias por ver el video.